Anteriormente en Pokémon, los niños no pueden volver a Ciudad Olivine a desafiar a Yasmin aún, por lo que todos muy emocionados se largaron a unas islitas de por ahí. Ahí dice Pokémon, neta que sí. Al llegar a la primera de las islas, Ash y compañía se topan con el profesor Mel, quien les explica sobre un concurso Pokémon para entrenadores expertos en tipo agua, por lo que los chicos se emocionan, pero de poco les sirve porque al final terminan eliminados. Después los chicos se ven involucrados en una aventura con unas alas plateadas, pero que no te dé el patatús cuando te diga que volvemos a ver a Richie. Finalmente, tras mucha espera, presenciamos la pelea prometida. Ash contra la waifu Gabi, que después sería Dawn, pero también es la prima del Ben y hasta Chinita, pero no mezclemos las cosas. Hay problemas en casita del profe Oak, pero no es más que un pretexto para quitarle el mostaza a Bulbasaur. ¡Oh sí, oh sí, le gusta el Heracross! Luego se topan de nuevo con el sexy Morty, y nos presentan a este vato llamado Eusineo, Eusines, Eusine, como sea que se pronuncie, que está obsesionado con Suicun, y nos cuenta la bonita leyenda de cómo Ho creo a los Wild Dogs, o sea, a los perros, para que entiendan. Imagínate, este man traumado de por vida por querer contactar a Suicun, y se le presenta a un niño de 10 años. ¡Nel Pastel! Le dice Eusineo a Ash. No seas mentiroso, no lo viste. A mí no me importa lo que creas, le contesta el mostaza. Otro día andando por ahí, se cruzan con Gary, y compiten bien rápidos y furiosos. El mostaza gana y se le premia con un huevo misterioso. Ah, y Brook confiesa soñar con sus waifus. ¡Mi amor a Britney! Shakira, tú eres el amor de mi vida. Se me hace que tiene pesadillas este. El huevo se abre y nace de él un pequeño Fampi. Conocen al Gyarados Vario Color del Lago Furia, y también conocemos a Lance. Los cohete andan planeando algo y secuestran a los niños, pero no importa porque al final se salvan. Conocemos al buen Tío Price con voz de Dumbledore, el líder número 7. ¿Ahora qué te instalaste? ¿Podemos empezar? ¡Sí! Tras algunos problemitas, comienza la batalla. Dumbledore es vencido por Lord Mostaza, y al final le entregan la medalla. Entre algunas cositas del viaje, convierten a Ash en Pikachu, y Brook canta su ending. Y luego censuran un capítulo por esto. Hasta que al fin los niños llegan al desafío de desafíos por la última medalla. Se topan con Mami Claire, alias la Lili Barba. ¿Estás listo para esto? Ash, es comenzar con lo que sí recuerdas. Ash necesita gran fuerza para poder vencerla, así que vuelve nuestro buen amigo Charizard. Eh, decimos todos, triunfo el Ash, perdió la Claire, viva el bien, mueren mal. Ahora sí ya ganamos la liga, dice Ash. Y que no te dé el patatús de nuevo cuando te diga que nuestro buen amigo Lapras vuelve a encontrarse con Ash. Igual el Mostaza le hace un favor al profe Elm, que le encarga un huevo Pokémon para que se lo lleve. El Pokémon nace muy pronto y descubrimos que se trataba de un Larvitar. La misión ahora es llevarlo con su mami. Durante el trayecto pasan cosas bien interesantes como que se topan con Entei, y después la animación cambia a digital, así más colorida y más bonita, y de nuevo sale la Casey, pero no importa. Conocen a un Noh que les da un viajezote así a los chavos hasta que llegan a su destino y entregan sano y salvo al pequeño Larvitar. Bien, ahora ya no hay más pendientes. Los superamigos llegan a un lugar sagrado donde se guarda la llama que da inicio a la liga Pokémon. Y así conocen a Sanji. Digo, a Noé. Digo, a Harrison. Claro, Harrison. Acuérdense de este man porque menciona que viene de la región joven. ¡Que dé comienzo la liga! Ahora sí viene lo chido. Con una bonita mezcla de Pokémon, el Mostaza logra posicionarse y avanzar hasta los octavos de final, donde toca enfrentarse con nadie más que con Gary. Al final la pelea se decide con Charizard y Blastoise. Pero la pelea que no lograría ganar sería la siguiente, donde Noé haría uso de su Blaziken para desbancar a nuestro alado favorito. Tras la conclusión de la liga, Gary decide dejar su vida como entrenador y dedicarse a la investigación tal como su abuelo. Y Harrison, quien tampoco ganó, continuará con su viaje. Así estos chavos se despiden, pero esto no acaba aquí, pues las hermanitas de Misty ya no se harán cargo del gimnasio celeste, porque se ganaron un disque crucero y el Brocas lo necesitan en casa. Ash llega a Pueblo Paleta para ver una vez más al legendario Ho-Oh, animando al inmortal a iniciar una nueva travesía. Ya decidido, se marcha únicamente con Pikachu a Hoenn a vivir nuevas aventuras. Justo durante el camino, Jesse, James y Meowth logran capturar momentáneamente a Pikachu, dejándolo afectado gravemente, así terminando la saga original y en suspenso por saber cómo esta historia continuará. F por Pikachu Si el video te gustó, por favor suscríbete. Te dejo este botón por aquí y un video para que te pases por allí si aún no lo has hecho. Y nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Qué pasará con Pikachu? ¿Qué pasará con Pikachu? ¡SUSCRIBETE!